Sí, se visitó al señor Mario Deras con el fin de hacerle saber, o que nos hiciera saber más bien, qué tan seguro es su local, que es el Mercado Municipal. Platicando con él ya nos hizo ver que tienen algunos problemas, como es instalación de gas, como es instalaciones eléctricas, para tratar de corregirlas. Entonces, el problema que él nos planteó es que Comisión tiene algún tiempo que le están pidiendo que les cambie algunos cables, el cual no ha sido posible. Entonces, se platicó con él para ver cuándo se va a arreglar ese tipo de problemas. Ya tratándose de los puestos, no revisamos nada, porque primeramente había que platicar con él para que nos diga en qué situación se encuentra. Entonces, va a haber una reunión en esta semana que entra, al cual vamos a asistir, para hacerle ver a todos los locatarios y a él mismo, para que arreglen la situación de su mercado. Luego que ya ellos arreglen su instalación de gas, su instalación eléctrica, y en sí todas las instalaciones nos inviten para ir a checar otra vez, a ver si ya quedó en mucha seguridad su mercado. ¿Por parte de Protección Civil se les dio un tiempo, un plazo, para que realicen estas correcciones? Primeramente vamos a platicar con todos los locatarios en la reunión que tengan, a ver si es posible que nos inviten. Les dijimos que nos invitaran y ya a partir de ahí se les va a poner un plazo para que traten de arreglar su situación. La importancia que tiene que tengan todas estas medidas de seguridad en orden. Es muy necesario porque para seguridad de los propios, de ellos mismos y de la gente que asiste a hacer sus compras.